Entiendo que va a ser al igual que el resto de los clubes en su tercera etapa. Esto lo hemos conversado con los profesores, con los coordinadores y es tema de conversación casi permanente, porque si bien estas actividades que están previstas para la tercera etapa son grupales y de contacto, también se entiende que hay una fase previa que es la de entrenamiento y la preparación física, que se podría llevar a cabo perfectamente con grupos menores a 10 personas y manteniendo el distanciamiento social. La gente de artes marciales plantean que ellos pueden trabajar en lo que es formas sin llegar al contacto y a la lucha específica. Entonces, son todos planteos que se están haciendo en este momento, que se están elevando y que tendrán que ser evaluados y considerados a ver si es factible llevarlos con ese compromiso de que en esta instancia solamente será preparación física. Mariela, con la repertura de gimnasio, volviendo a este tema, ¿cómo se realiza el control o quién realiza el control para que se cumpla el protocolo que se establece? Mirá, el decreto provincial establece que van a ser tanto el Ministerio de Salud, Seguridad y el municipio con las áreas que designe. Por eso va a ser importante a la hora de la habilitación del gimnasio tener visible y sociabilizada la cantidad de personas que tienen que haber en el mismo, los recaudos a llevar a cabo para que efectivamente se cumpla y que tenga que ver también con la responsabilidad social e individual de cada uno respecto de los cuidados que tenemos que tener. Si uno ingresa a un lugar y te dice capacidad máxima 5 personas, si hay 12 hay algo que está mal. Entonces, todos estos es cuidarnos entre todos y tener el grado de responsabilidad suficiente como para evitar que esto se pierda por el incumplimiento y la irresponsabilidad de todos. En lo que respecta al atatorio, hay una situación específica en el decreto, ¿verdad? Sí, la recomendación de no inicio de actividades acuáticas, como también está la recomendación de realizar actividades al aire libre. Gracias. Muy bien, gracias.